Buenos días a todos los seguidores del informador a través de las redes sociales. Estamos en el barrio La Paz transmitiendo algunas de las actividades que se realizan. Esta actividad ha sido coordinada desde la parroquia del barrio, encabezada y liderada por el padre Jesús Orozco. En estos momentos los niños se encuentran realizando actividades, rondas infantiles, juegos lúdicos. Esta celebración comenzó con una misa a las 8 de la mañana, con la asistencia de los niños del barrio. Siguió con una caminata que los niños realizaron por las calles del barrio. Y ahora se desarrolla con juegos y actividades que los niños están realizando. Juegos tradicionales. Que buscan darles momentos de esparcimiento a los niños. ¡Gracias! 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 Diferentes juegos y actividades realizan los niños en el marco de la celebración de su día desde el barrio La Paz. Esta actividad también va coordinada de la mano de la hemisferia comunitaria, voces. Y de los habitantes del sector del barrio La Paz. Un saludo para Juan Francisco Fuentes, quien desde Cartagena nos saluda. Ahora, podemos observar como los niños aprovechan este espacio para divertirse sanamente. ¿Qué pasó con Daniela? Los niños entonces se han dividido en grupos en los que van jugando diferentes, van haciendo diferentes actividades, todas tradicionales. Y ya están perdidos. ¡Gracias! 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 Por acá pasamos a otro pequeño juego. ¡Gracias! Bueno, estas son las actividades que se realizan en el barrio La Paz. Como ustedes pueden observar, los niños aprovechan este espacio para divertirse, disfrutar, compartir un espacio de recreación y deporte a través de los juegos, a través de la risa, a través de las actividades que han organizado las personas de la comunidad. Todos estos niños disfrutan de las actividades. Juegos como El Cogido, La Lleva. Son algunos de los que estos niños están disfrutando en esta actividad, en el marco de la celebración del Día del Niño, que se da hoy, 29 de abril. Desde los niños más chiquitos hasta los más grandes, se divierten todos. Podemos observar cómo todos juegan, se ríen y aprovechan este espacio para compartir entre ellos y celebrar su día. ¡Gracias! 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 Esta actividad realizada y encabezada por la comunidad del barrio La Paz participan cerca de 300 niños entre los 3 y los 16 años, todos en una actividad en la que disfrutan de las actividades y de la música, de los juegos y de toda la recreación que se ha podido desarrollar. Las charlas, conversatorias también se desarrollan por allá con los niños mucho más grandecitos, podemos observar que ellos también disfrutan de pasar un momento de reflexión y de charla y de conversación, mientras que algunos de los más chiquitos siguen disfrutando de los juegos y las lúdicas de este lado. Juan Francisco Fuentes quiere felicitar a Editha en su cumpleaños, entonces felicidades para ella. ¡Felizada, Editha! Recordemos que el día de hoy es para celebrar a los niños Para cuidarlos, para recordarnos que son el futuro de nuestro planeta, de nuestra tierra Y que es nuestro deber cuidarlos, protegerlos y mantenerlos así felices Y celebrando siempre la vida de ellos Que este día nos sirva también para reflexionar sobre la situación de los niños en nuestro país Y pensar en que ellos deberían estar así, jugando, disfrutando, siempre felices Estudiando y por sobre todo compartiendo con otros niños ¡Gracias! 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 Mientras que Dios no está, venimos en el bosque mientras que no está, no está. ¡Por acá, por acá! Con estas actividades queremos mostrar un poco a ustedes de lo que se realiza en el marco de la celebración del Día del Niño, en este caso desde el barrio La Paz, donde siguen celebrando cerca de 300 niños de todas las edades, el marco de la celebración del Día del Niño. Les recordamos, pueden seguir todas nuestras transmisiones, activen las notificaciones para que Facebook les avise cuando estamos en vivo y así no se pierdan nada de lo que El Informador trae para ustedes. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como arrobaelinformador-sm y en Facebook como El Informador Santa Marta. No olviden también visitar nuestra página web www.eleinformador.com.com para seguir toda la información de lo que sucede en Santa Marta, el Magdalena y por supuesto en el mundo. Le recordamos entonces que hoy es el Día del Niño y que estamos transmitiendo desde el barrio La Paz las actividades que se realizan. En estos momentos ya van a realizar otra actividad de entregar la celebración de la celebración de los niños, por lo que vamos a dejar que ellos realicen su actividad. Les recordamos que tendremos durante toda la mañana otras transmisiones y estaremos mostrándoles a ustedes otras actividades. No se despeguen de las redes sociales y de la página de El Informador, El Informador Viviendo la Noticia.